y aquí tenemos un hombre que vive viajando de puerto plata a la capital porque aquí no solamente lo requiere revista 110 sino que también hasta lo que hace en cine porque el bocan al querido ya marcado ha marcado al hombre polifacético que conoce la naturaleza humana querido yo me despierto temprano y he estado reflexionando sobre el pl de últimamente digo el doctor jacín siempre repite que grullón sabe mucho del pl de por ello creo que yo me ha quedado desactualizado en el pl de porque eso ha caminado demasiado rápido si el pl de ya con estas estructuras no tan tan extendida tan inmensa lo que va a ser el pl de entonces uno yo dije yo voy a dejar de criticar al comité político del pl de porque en definitiva ellos no van a ceder y van a seguir a seguir controlando lo que tienen que controlar que su pl de su estructura y manejar los asuntos de poder sin embargo la gente reclama que en el pl de deben haber reforma no que deben volver a la democracia que se deben hacer primaria abierta transparente que los cargos dentro del pl de deben ser elegidos no señalado no por una resolución mire el debate que se está dando ahora mismo alrededor del congreso nacional quien elige el presidente de la cámara de diputados del senado si el comité político veo que en el que nos que lo único que sea que en el pl de se tiene en cuenta los estatutos son las atribuciones del comité político si lo único que está subrayado pero si yo te voy a mencionar a la conferencia de las respuestas a las preguntas donde estoy señalando el evento estoy señalando un conjunto de elementos la democracia es para que tú te arranque bien la democracia pero déjame ponerle algo a la conferencia terrible yo quise que el querido venga el día de grullón porque ustedes tienen un común denominador y el siguiente toda una vida dedicada a una organización política sin vacaciones no importa que estén en el poder o fuera de él el caso de rafael grullón y de crisótomo en puerto plata todos los días durante toda la vida como es posible que siendo actores de primer orden tienen que pasar por lo que él está preguntando de una forma velada y es que de buenas a primeras margarita cedeño que duerme con leonel félix bautista que el sodio de leonel y víctor díaz rúa pero lo que está perdón sea lo que están dirigiendo el pld y ustedes tengan que estar relegados a sus provincias y a un escritorio ahí en edesur adelante pero vamos a hacer la aclaración al doctor no lo podemos ver como dice el doctor porque cree entonces que uno aspira a sustituirlo y no de eso que se trae pero yo aspiro a eso pero yo no puedo permitir que me venga el querido a decir a mí no me señalaron como diputado porque eso no tenía que tener discusión en puerto plata mira te vamos a dejar quieto adelante buenos días para todos buenos días a los televidentes gracias por una oportunidad en primer lugar quiero hacer algunas acotaciones como a costumbre no si me permite está aquí conmigo la bandera venezolana es significando que disfruté anoche del espectáculo lugar guau cuántas señoranzas cuántos recuerdan aquí si el segundo concierto anoche lo resucitaron en la plaza bolíva no son ya yo tiene la voz como gabarito 10 murió con la misma voz y como don julio así llegó a los 70 y panto con la misma voz así le pasa lugar guau el mismo tono de voz impresionante los felicito a ellos por ese concierto y felicito a la espajada española sí y mi querido almagro manejese en el medio usted no es yanqui usted latino bien en lo que tiene que ver con el acto genocida de orlando florida quiero lamentar públicamente en nombre del partido en puerto plata dice que tanto renalo como leonel como danilo el comité político sienten la pesadumbre de que hay un acontecimiento genocida yo no llamo terrorista yo le llamo genocida por la cantidad de muertes envueltas y el método que se aplicó para las muertes lamentable nosotros queremos echar un pésame público a la familia tanto dominicanas como de otros países que sufrieron esa devastación y lamentar caramba que esos planes que vino a traer aquí guiliani no funcionan en eeuu en la parte que tiene que ver con los relativos tú dices lo importante muy rápido con los relativos a los lecheros del país yo quiero que tanto con la leche como la dirección de ganadería como la ministerio de agricultura sepan regalando leche que están perturbados sí que están perturbados por el problema del tratado libre comercio que no lo firmó el pld la administración del pld lo firmaron otra administración pero que de alguna manera por la continuidad de estado tenemos que asumir esos compromisos y pienso que es justo establecer que aunque sea que lo consumamos a nivel de un ministerio como educación pero que se aplique una política de protección de salvaguarda a esos intereses criollos razón de la invasión de productos desde allá y finalmente valorar la idea y la propuesta del compañero danilo en torno a lo de lo que era el desagravio de la oea que aunque esa gente no estaba ahí como bien señaló don julio cuando yo venía caminando por ahí sin embargo la continuidad de los entes jurídicos obliga a que usted asuma compromisos que otro pudo haber contraído como el caso mismo vaticano que aunque no era el mismo papa pidió disculpas por crímenes y situaciones que se oea y a danilo que se la propuesta de que la república dominicana por lo menos experimentara ese desagravio en lo que tiene que ver con el pacto fiscal que la otra contación antes de responder pld debo decir que es un mandato de ley la estrategia de desarrollo que recuerdo que la promovió muy bien el supramencionado félix bautista y el querido leonel fernández y otros líderes de parte de la república dominicana recuerdo en el senado hace ese mandato ahora lo que yo no quisiera como que se interprete que pacto fiscal implica incremento tributario incremento fiscal incremento de la cuota que debe pagar el ciudadano por el consumo por el servicio y otras renglones que establecen las normas fiscales dominicanas yo creo que hay que verlo como un reajuste de todo el componente fiscal dominicano más que como una línea de incrementar el tributo de incrementar los impuestos de cara entonces al partido de la violación dominicana alguien me señalaba ahorita antes de entrar en análisis propios del partido las causalidades por las que no obtuvo la mayoría de votos el compañero frasi varga en puerto plata y digo la no mayoría de votos que para mí ganó porque el nivel de ascenso y de crecimiento que tuvo en los últimos meses y tanto fue estrepitoso pero ahí hay una especie de amalgama de combinación de mezcla de algunos componentes digamos que una dosis de impopularidad que él venía arrastrando ese es uno el plan macabro del pun ese es otro que estamos investigando reitero las causalidades y el origen y los financiamientos de ese plan de en eso así el elemento bueno pues en eso así usted un consejero peleadista bueno yo voy a asumirlo en la parte que tiene que ver con el asunto de la composición de la boleta fue otro elemento y a veces pues también el largo ejercicio del poder que castillo crea cansancio y paliza con que buchi pluma como dice la canción cubana pero por lo menos hace como esa mujer que ya está cansada de uno y dice yo lo que quiero cualquier tigre pero sale este hombre así pasó en puerto plata bien vayamos entonces a la parte que tiene que ver con el partido de la violación dominicana miren el partido de la violación dominicana ya lo habíamos dicho cuando pasaron las primarias en torno al desastre que hubo a la poca gerencia que hubo a los actos de violencia y muerte inclusive que se sucedieron de que pelé estaba abocado a una recomposición a una revisión muy profunda y ahora ve la compañera margarita nuestra vicepresidenta y ex primera dama que planteaba también que pelé tiene que atender algunos retos y creo que aparte de revisar las ocurrencias en el seno del proceso electoral el partido de la liberación dominicana tiene que abocarse también a asumir las principales resoluciones del octavo congreso esas resoluciones del octavo congreso grado de tierra la mayoría tienden y quieran hacia modernizar el partido democratizar el partido que fue una expresión de antidemocracia que se dio en la selección de la mayoría de cargos en este proceso producto de las negociaciones internas modernizarlo democratizarlo pero sobre todo hacer del pld un partido que tenga un nivel de cuadros pensantes y un nivel de militantes o un nivel de simpatizantes que no piensan tanto que no están tan comprometidos lógicamente como el partido de la liberación dominicana pero que de alguna manera son útiles en términos del factor votos como decía jolito jacín ahorita en cuanto a los componentes interesantes para un presidente desde el punto de vista de la victoria y de la gobernanza ahora desde el punto de vista de los avances de uno que otro compañero a veces la antigüedad en el servicio es un mérito a veces no porque así como hay militares que se enganchan como decíamos antes en el 2012 y ya en el 18 son generales los corones de full y hay otros que siguen siendo cabo a los 20 años porque a veces falta el padrismo a veces falta la suerte a veces falta la circunstancialidad y a veces falta también una serie de elementos que tienen que ver con la propia o el propio manejo del partido que ya quizá no tiene una composición mística ni una línea conductual idéntica a la de los años 80 y tanto y 90 y tanto yo pienso que todas esas variables juntas generan que uno avance a más velocidad que otros sin embargo decía el poeta cerrada que cada quien y cada cual y al final lo que queremos es que los hijos de Juan Bó con defectos y virtudes mantengamos la dirección del estado mantengamos los medios del poder y en lo que tiene que ver con el día 30 de mayo de junio perdón fecha de natalicio de maestro debo ya darle una especie de promoción a mi querido diómedes diómedes de la biblioteca diómedes nuñe exacto que estuvimos junto anoche en el evento de los guaras guaguay y me comunicaba que habría un diálogo el próximo el próximo 30 de junio en la biblioteca encabezado por vidó medina la compañera el jandrina el compañero gutiérrez félix y don roberto casar sobre la vida la filosofía la visión del mundo y de la política del maestro bosch en lo que respecta señores a la parte relativa al partido de la reacción dominicana ya como proyecto político de cara al 2020 primero yo dije aquí cuando estaban los encarceos de los mecanismos electrónicos antes de que se vaya a la perspectiva se le va la idea si probablemente ya son 50 y pico entonces que sucede que decíale que con respecto al PLD y los planes del 20 que lo voy a especificar ahorita yo debo decir que cuando yo estuve aquí ante las elecciones decía con el escarceo de los conteos electrónicos o no que había gente que le tiene miedo al día 15 de mayo un grupito que anda por ahí dando salto y dando tumbo entonces ese grupito que le tiene miedo el 15 de mayo porque tenían la sentencia de muerte preparada pre-redactada entonces y con carácter de inapelabilidad entonces sucede que hoy día como que no quieren que pase el festín ellos siguen queriendo brillar porque parece que se opaca si ya hacen shows baratos y pendejadas entonces todavía andan dando tumbo, andan haciendo vedetismo, andan haciendo maromas como decía mi difunta madre y entonces como que esas monerías a gente que yo quiero y que respeto mucho desde la Mirabal hasta otras personas que hay por ahí en ese grupo sencillamente yo creo que no le queda bien ya este vedetismo y estos shows y estas maromas de última hora aquí no hay manera que formar un bloque más grande que el PLD el día que quieran ganarle al PLD ya diría, os he dicho, ahora estoy para el tema señor doctor, las empresas se administran, se gestionan de formas democráticas generalmente no, tienen una dirección de tipo vertical donde al final lo que manda el consejo o lo que manda el jefe es lo que se impone, pero naturalmente allá hay una filosofía comercialista que lo que buscan es el producto se venda que lo que buscan es el pacto de rentabilidad, que lo que buscan a veces es la aviación fiscal que lo que buscan a veces es el incremento de la peleomanía pero allá hay una dirección vertical reitero que busca otros objetivos en el espectro partidario y político naturalmente que se cuecen otras habas hay que manejarse con otro criterio, con otra visión sobre todo cuando hay tantos intereses colegiados y cuantos intereses agrupados pero también cuando hay digamos que espacios horizontales que repartir usted me entiende, espacios horizontales donde también el líder provincial o el líder municipal quiere crecer quiere un espacio, los estatutos los repartan, la constitución los protege la ley electoral los sustenta entonces esas cositas como que vienen al traste ahora, que ha creado el querido en los últimos días la teoría de Tesserini ¿el tercero? la evoco aquí por primera vez ¿el tercero? la revista me privilegia y yo tengo privilegia la revista la teoría de Tesserini ¿cuál es? ¿el tercero? ¿cuál es la teoría? un lanzador con un brazo fuerte, con unos lanzamientos certeros y con una velocidad impresionante que pichó Tesserini y parece que hay otro lanzador por ahí que por razones de tiempo, porque la ferritura era cerrada no compró el candado y parece que hay otro pinche para jugar Tesserini ¿cuál es la de tu? hay otro pinche esa es la teoría de Tesserini ¿la teoría de Tesserini? la teoría de Tesserini ¿la teoría de Tesserini? lo que yo percibo no lo que me han dicho que diga no va a ver el lanzador no porque a veces usted quiere retirarse de play está pichando bien y entonces de pronto la fanaticada dice otro, otro y el manager por ser complaciente por ser benévolo por ser democrático le dice picha otro Tesserini porque la gente te quiere entonces usted se está distanciando del líder no el líder y yo estamos divorciados pero nos queremos lo que quiero decir es que de alguna manera una pregunta ¿tú quieres meter ese tema ahora? no ¿o realmente tú quieres que Daniel lo siga? porque si vamos a tener problemas Daniel y yo no, lo que yo percibo mi querido Don Julio y mis queridos coproductores es que de alguna manera si el otro pichó bien y mantuvo buen haberaje pues si yo tengo buen haberaje y pichó bien y no es mejor hacer un programita de gobierno de cuatro años para que el PLD se reafirme para siempre en el poder sí pero el PLD se reafirmará por muchos años no para siempre porque no hay fenómenos eternos excepto la vida eterna que está por veces ahí arriba entonces oigan lo siguiente el mayor reto del partido es su recomposición interna pero el mantenimiento de la alianza de los catorce aliados por eso siempre cuando grita Binader y grita mi querida Minui mi querido Mapui y gritan la gente de la fuerza que ya no tienen fuerza entonces sucede que ese sector tiene que entender que aquí está ganando los últimos procesos quien tenga mayor capacidad de alianza el que tenga más aliados es el que está manteniendo el poder desde el Quipólito rompió la Corte de Santo Domingo no ha vuelto a ganar jamás ni PRD ni PRM y desde que el PLD conformó el bloque progresista aunque si no han ido uno hemos metido otros sencillamente no hemos perdido jamás porque eso tiene una expresión de triunfo la cantidad de aliados que usted pueda aglutinar en su entorno querido usted que fue diputado usted no cree que deben dejarlo al libre a los senadores y diputados para que cojan su presidente bien ese era un tema que se siga aplicando el método ese era un tema que traía el querido el método viejo que traía el querido los que opinan así primero desconocen el artículo 22 de los estatutos del nuevo estatuto y del viejo estatuto del partido el nuevo que fue aprobado en el octavo congreso dice que la política congresional y municipal la dirige el comité político consecuentemente de trazar la línea en los ayuntamientos sobre a quien debe apoyarse para presidente de cada consejo de regidores o de vocales sencillamente es competencia del comité político y aunque Ignacio Ditren ha estado medio ambivalente pocos responsables en el manejo de esto por eso se han dado mucho percance en los municipios pero en lo que respecta a lo congresional esos compañeros que opinan le digo que no hay muchos compañeros con talento muchos compañeros con cualidades para dirigir las cámaras sin embargo entiendo que deben reconocer que es una competencia exclusiva como lo dijo el compañero Renato Párez Pérez y lo dicen los estatutos artículo 22 del comité político del partido por lo menos seleccionar al preci y al vice o a la preci y a la vice porque ya el cuerpo directivo de los secretarios generalmente se le deja al bufet directivo para el comité político no coméselo todo le deja esa especie de borona para que el bloque decida quién va a ser el secretario o los secretarios que son dos en cada bufet directivo de manera que el que dice lo contrario no conoce los estatutos o intenta seguir quitándole mística al partido con este tipo de propuestas pero cuántos son que aspiran a la presidencia de la diputada por ejemplo bueno confesos que yo sepa está la querida Yomara Medina que por razones regionales podría ser beneficiario está el querido Víctor Suárez que también por razones regionales podría ser beneficiario de Santiago el querido hermano de Móstenes Martínez puerto plateño pero ubicado en Santiago el que no se muda como le llamo el PIDIO el PIDIO el PIDIO Báez lo ha confesado también y la querida que está medio adolorida no sé si fue porque sacó menos votos que lo que sacó la primera pero Miriam la cosa cambia Miriam Cabral que está por eso pero usted puede hacer una preselección que ellos hagan una asamblea haga una preselección y que de esa preselección una PSD bueno debieron opinar eso cuando se estaban haciendo los estatutos nuevos olvídate de los estatutos porque se necesita reforma y si Yomara fuera la electa sería por la cantidad de votos que obtuvo en San Juan o por qué hermana el presidente yo pienso más bien que podría haber un criterio territorial de que si el distrito coge la presidencia o la provincia por qué no darle al sur o al este o al norte el otro espacio eso es lo que se ha estilado siempre en el comité político sectores internos a veces se entienden pero también el aspecto regional y aquello que hizo Balaguer de dar la presidencia a la oposición con Norges y con Danilo no se puede repetir se podría repetir sin embargo eran circunstancias distintas Balaguer está presionado porque que se vaya ya nosotros movimos el país entero en tres concentraciones diciendo que se vaya porque era ilegítimo entonces Balaguer una salida diplomática que dice déjame meter en el zapato izquierdo este pie ¿entiendes? pero el caso de Danilo no tiene esa presión nosotros ganamos legítimamente coincidencia con las encuestas y ese 62 no puede endiosar mucho a Danilo decir yo puedo hacer lo que me da la gana en este país yo pienso que Danilo tiene un manejo de sus emociones muy concretas y ese manejo de sus emociones muy concretas le impide a él embalontonarse o sentirse superhéroe super dios no 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 yo creo que no eso no Danilo es un tipo de equilibrio además hay una cosa con el paso de Radamés Jiménez al comité político demostró Danilo que no es absolutista que le gusta es relativo equilibrio naturalmente acumula mayoría pero le gusta es relativo equilibrio doctor yo pienso que se puede aplicar pero no presionado por circunstancias políticas como Cazor Balaguer que estaba siendo cuestionado por nosotros los bochistas los peleaditas de que se vaya allá y dijo déjame darle un calmante esa presencia de los presidentes por ejemplo de el que es senador por Santiago Valentín Valentín de Abel y de Margarita y de Rafael Albuquerque que llegaron al comité político vía los cargos que tenían o vicepresidentes de la república o presidente de la cámara ya eso cesa y ellos salen o se quedan si cesan en las funciones cesan en la calidad pero el comité político que a veces se torna medio conservador a veces dice bueno como yo tengo ya yo soy yo la escalera bajalo otra vez como moralmente si si pero ya se quedan pero no deben quedarse porque su calidad desciende inclusive hay una novedad muchos de los compañeros que están en el comité central producto de que fueron diputados ya cuando cesen agotó cesa su calidad para estar en el comité central por ejemplo el caso había claro que no fue electo porque los legisladores pasan a ser miembro del comité central producto del acuerdo pasaron todo el comité central entonces ahora esos compañeros tienen que descender porque su calidad era lo que lo mantenía en ese estatus entonces así pasaría con otros compañeros son ex oficio querido más que ex oficio son ex miembro los estatutos establecen que de a partir de agosto los estatutos establecen pero en la actualidad son ex oficio producto de su calidad los estatutos establecen que los candidatos deben escogerse por encuesta los estatutos no plantean ese método en el PLD no en el PLD dice que el escrutinio se llama congreso elector tanto para las autoridades internas como para los cargos selectivos bueno entonces eso dice que no todo se hace vía estatutos cierto que no que el comité político puede tomar decisiones administrativas para ejerciciar la organización pero si usted está proponiendo reformas místicas y organizativas en el partido y metodológica entonces vamos a alimentar esa pese porque estamos buscando que no cualquiera entonces no estamos alimentando la pese de la reforma porque los estatutos no pueden ser buenos para una cosa y para otra no si yo pienso que debe ser aplicado siempre sin embargo reitero si nos desmistificamos un poco con esos acuerdos de sectores internos de que tú vas para allá aunque no te quieran y tú vas para allá aunque no te quieran y tú vas para allá aunque no has ganado y tú vas para allá aunque no has ganado eso hirió mucho la mística hirió mucho la disciplina hirió mucho la metodología partidaria entonces yo pienso que ahora tenemos que tratar de recogernos y retomar el camino de la reactiva institucionalidad en el partido de la liberación dominicana bien en este momento que sería saludable recordarle al país en este momento y a los peledeístas tú que tienes tiempo de reflexión porque vives en una provincia en primer lugar al país dominicano y a los que componemos este país que somos los actores humanos que recordemos que si desmembramos y acabamos y destrozamos las instituciones sencillamente estamos destrozando también el país por eso escuché una protesta fracasada en San Francisco pidiendo que se vaya a Roberto Rosario y yo bueno si acabamos con la junta entonces estamos acabando con una especie de estamento importante para la democracia y a los peledeístas que tratemos de abrazarnos un poco y un tanto y lo más que se pueda a un buen ejercicio del gobierno que tratemos de conservar los aliados y sobre todo que sepamos que ya el proselitismo medio cesa y entra entonces la labor de gobernar bien para que en el 20 que hay dos procesos separados de las elecciones municipales aparte de la otra y entonces pues sepamos y el pueblo tenga el deber de reiterarnos el apoyo bien querido yo quisiera oír a Grullón que nos recuerde lo siguiente estamos en una transición y tú acabas de decir vamos a olvidarnos de campaña y vamos a hablar de construir un gobierno que sea sólido que haga lo que nosotros que a veces no se hace cuando tú quieres reelegirte el partido el partido de la liberación en su lucha por las cámaras en su lucha por las altas cortes que por cierto vi que el que más cerca está de vencer se coge dos años ¿verdad doctor? el principal de 2017 pero creo que él le decía que le está afectado por edad Víctor Gómez bueno pero en vez de luchar por esas cosas ¿hacia dónde debe estar centrado las acciones de gobierno en este momento? bueno Danilo tiene una buena oportunidad porque primero tiene la experiencia ¿no? porque llegar y comenzar a ver lo que está pasando en el estado y manejar todas las herramientas lleva un tiempo tú acabas de producir una interrupción en la pregunta Danilo tiene experiencia y parece ser que Danilo tiene la íntima convicción de que él tiene todas las respuestas pero si tú revisas la nación dominicana y la nación venezolana por ejemplo nosotros decíamos en la pausa si Maduro le pregunta a un dominicano que solamente se alimenta de noticias ¿qué hacer? aquí se le dice de una vez Maduro suelta a a Leopoldo y todo el que te debe en América Latina que son muchos países que comiencen a mandar aunque sea un rollo de papel sanitario que eso va a producir algo que en los países son vitales que es que no haya escasez ya con esas dos cosas él se estabiliza sin embargo es terco y no lo hace en el caso dominicano seguridad ciudadana y tránsito tiene el gobierno repuesta bueno seguridad ciudadana si las dos cosas es un tema que está por verse ¿no? porque todavía no se ha dado o es percepción no, no es de todo es de todo hay realidades y hay una percepción que se crea a partir de los hechos que se han producido doctor ¿es realidad o es ficción? no, y pensó que es una realidad el problema de la inseguridad que la reconoce todo el mundo de hecho Gómez Pepín Pepín Corripio hablaba también del tema en sus declaraciones de ayer y cómo debe enfrentar la sociedad dominicana este problema y decía algo importante que a mí me parece que resaltar es el tema de la aplicación de la ley la delincuencia hay que enfrentarla con la ley pero lamentablemente doctor seguimos con autoridades que en muchas ocasiones tienden a confundir si pero Grullón y yo conocemos lo que es superposición de imágenes nosotros cogemos ahora mismo el pacto fiscal y sacamos de los medios ahora mismo la inseguridad ciudadana no es así Grullón doctor yo quiero dar una información que no se ha dado con respecto a los asaltos en la calle mire las estadísticas dicen el 78% de los teléfonos celulares son inteligentes que hay en el país el 78% de los teléfonos celulares que anda la gente son inteligentes el mínimo que cuesta un teléfono de eso son 3 mil pesos el más barato el más barato y cada quien anda con un celular de eso en la calle es decir que la gente propensa tiene un capital en su mano para que lo asalte antes era en la cadena recuérdense en el 90% seguro tiene 3 mil pesos como mínimo exacto eso no se ha valorado que hay una propensión a ser asaltada la gente se cuenta que antes se abrían los vehículos para llevarse los radios y que solución hay para que eso no se convierta en un activo convertible en dinero no hay alguna solución de que eso tú no lo puedas convertir en dinero bueno eso hasta vendiéndolo por pieza se le saca más dinero porque una batería cuesta 1.500 pesos pero es decir hay una situación masiva en las calles dominicanas que lleva al delincuente a de una manera más fácil porque es más fácil llevarle el celular arrancarle la cartera a una mujer que metiese en una casa o abrió un carro es decir la seguridad tiene que estar basada en la realidad que está viviendo la ciudad dominicana lo que pasa es que enfocar el problema de la seguridad y entender que la gente actúa como si fuera generador de su propia situación de víctimas incorrectos el problema no es que usted ande con activos se supone que una sociedad la gente tiende a buscar mejoría hay un síntoma de mejoría por ejemplo para la gente aunque es un problema de consumo es un celular eso no es una excusa para que se lo quiten ni para que quiten la cadena eso es lo que le dice que el problema es tan grave pero él no está diciendo eso es lo que está diciendo que es más fácil quitar un activo que tú lleves en la mano que metes en tu casa la gente anda con un capital para que se lo quiten tú te metes en una casa y rompes una puerta y posiblemente tú no te lleves tres mil pesos y el carro abrí la puerta a un vehículo porque tú no sabes pero en el otro tú sí sabes que por lo menos hay tres mil si es a mí hay diez mil bien doctor si yo pienso que en primer lugar ese es un atractivo para el ente delincuencial el hecho de que usted ostente las manos o en un bolsillito trasero que le gusta las muchachitas colocarlo no me da un objeto de valor fácil de sustraer y fácil de transferir andamos sin ello entonces no 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 porque no estamos hablando de que se deje de usar porque también usted anda con una jipeta o con un carro más caro que antes y eso no es viego te vas a usarlo porque el delincuente lo está acechando lo que estamos hablando de la facilidad de delincuente agenciarse los tres mil pesos los dos mil pesos para la droga sobre todo a la hora de ver una víctima fácil con un celular con un gesto portátil ahora la delincuencia tiene sus complejidades creo que nosotros como vivenistas estamos en el deber de asumir este reto con una situación muy responsable muy seria y sobre todo las debilidades del gobierno ahora sobre el aspecto de la delincuencia quiero hacer una observación a mi querido procurador él orientaba a los magistrados jueces y fiscales con respecto a la no la no concesión de garantías económicas o fianza que usó la palabra fianza que yo estoy en discusión en el protégor de procesar penal para los portadores de armas ilegales si quiere la ley 36 lo prevé como usted dijo Junior el problema de la aplicación la ley dice que no hay fianza para el que lo capten el que lo capturen con un arma de procedencia ilegal no hay fianza simplemente la medida de cohesión que le impone la prisión desde el código viejo porque esa ley 36 no ha cambiado con respecto al código nuevo han cambiado los métodos de tratarla pero la sanción de que no hay garantía no hay fianza para usted tener libertad por violación de la ley 36 es una precrición antiquísima ahora esa legislación no puede ser producto de consultas sin interés en el congreso porque es complejo así como es complejo para Obama impedir que la gente compre más fácilmente por una enmienda constitucional que hay y por un mercado que domina hasta la Casa Blanca en materia económica así también en la República Dominicana esa legislación nueva que modifica la 36 que hay muchos proyectos yo trabajo en uno de ellos tiene que irse a hacer como si fuera la consulta condicional que hizo Leone cuando la nueva constitución pueblo a pueblo sector a sector escucharlo a todos porque hay teorías de desalmar al que puede ser una víctima indefensa del delincuente hay otras teorías de poner requisitos más digamos que exigentes para poder obtener el alma pero yo pienso que tiene que haber una consulta nacional para establecer una ley de equilibrio y que dé al traste con disminuir el poderío del delincuente con las almas ilegales pero sin disminuir el autodefensa del ciudadano con las almas legales bien gracias querido doctor también tiene que el Estado elaborar una política de educación de seguridad ciudadana que le aplique el propio ciudadano por ejemplo yo fui a recibir al principio de los 80 un primo en una calle de la capital y yo me puse de espalda un muchacho joven pero que se escribió en Nueva York y él no me saludó sino que me me dio el giro al cuerpo me dijo no te pongas tú no puedes dar la espalda ese tipo viene de una situación que se presentaba en Estados Unidos entonces aquí usted ve a las jóvenes en la calle dominicana con los audífonos y el celular sin un conocimiento del área donde se estaba acaba con eso porque ese es un vicio ese es un vicio pero hay que orientar a la población a que tiene ahora que cuidarse no oye ni lo tiene que cuidarse no oye nada no oye nada y no hablemos del uso del chat como usted escucha un motor si usted tiene un audífono y un motor viene de tarde señores Carlos nos tiene unos mensajes adelante Carlos gracias gracias ¡Gracias!